El primer día del Corona Capital logró reunir a más de 90.000 personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde a lo largo de una década se han citado miles de experiencias conectadas a través de la música. La multitud de asistentes comenzó a llegar desde las 14 horas, cuando algunas bandas teloneras daban pie a lo que serían 12 horas de música continua en los cinco escenarios que conforman el festival, en donde hubo euforia por cada uno de los músicos, en su mayoría provenientes de Estados Unidos y Reino Unido. Pese al tráfico en los alrededores y un clima que anunciaba una posible tormenta, los asistentes no dejaron de mostrar su entusiasmo por las 30 bandas que tocaron en el primer día del festival, sobre todo por aquellas que serían garantía de un espectáculo nostálgico y extraordinario. De entre las bandas más esperadas por los asistentes, la agrupación originaria de Georgia, Estados Unidos, The B-52, subió al escenario para demostrar su vigencia en la corriente New Way, 45 años después de su debut en los 80. La expectativa de los asistentes fue compartida también por la banda escocesa Travis, que no se había presentado en el festival desde el año 2013. France Ferdinand, la banda alternativa formada por Alex Capriano, la banda alternativa formada Compranos abarrotó por cerca de una hora el escenario principal del festival entre miles de asistentes que curaban sus más famosas canciones. Finalmente, el cierre del festival estuvo a cargo de la banda neoyorquina de rock alternativo The Strokes. Para entonces, el escenario principal estaba a su máxima capacidad, de entre miles de asistentes que esperaron una larga jornada musical para disfrutar de la banda liderada por Julián Casablanca.